Es recibido por el público caraquista aquí en el universitario con aplausos y muchos de pie todo esto provoca la salida de Mike Álvarez hablar contesta quien dio cuatro envíos malos consecutivos Alfredo González, el novato del Caracas y ahora va a enfrentar a alguien que está debutando pero que siempre en cualquier condición va a representar peligro en esta liga Jesús Guzmán quiso tomarse muy en serio, el ponerse listo el tomar prácticas rigurosas incluso ir a la paralela a la liga de desarrollo a tomar turnos porque jugó poco en Japón, tuvo poca actividad y evidentemente recuperar el ritmo de bateo no es tarea sencilla vean allí los pocos turnos que tuvo en Japón apenas 100 y estuvo más de un mes sin jugar voy a jugar hoy por primera vez después de casi dos meses sin ver acción ayer tomó algunos turnos en la paralela y bueno, ya hoy está aquí debutando con los Leones en su etapa en las grandes ligas Guzmán se caracterizó por patearle muy bien a los zurdos y aquí hizo un swing agresivo buscando producción de una vez se vio a tiempo con este picheo con las bases llenas de por vida 349 en la esquinita de afuera segundo strike se coloca por arriba en la cuenta testa ante Guzmán el objetivo de Guzmán es regresar al béisbol de Estados Unidos es lo que quiere, es lo que desea si, no quedó muy conforme por la experiencia en Japón el sistema de trabajo, en fin cerca este envío una mala, dos buenas la cuenta para el designado y octavo bate de los Leones bases llenas, un solo out poco público en el parque de la UCB patazo de línea floja por segunda Hernández con Valero un out el tiro a primera doble play la jugada salió del inconveniente testa con este doble play que liquida el segundo de los Leones dos completos continúan cero a cero Anzuate